¡Hola! Bienvenida y bienvenida de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo de mis últimas compritas. Son todas compritas muy económicas y fáciles de encontrar. Si eres nuevo o no es vale el canal, suscríbete. También recordaros que tengo un canal de blog, Pandora Menchu Blog, donde subo vídeos los lunes, miércoles y viernes. Y nada más. ¡Sin más dilación! ¡Dentro vídeo! Lo primero que os voy a enseñar es esta cremita para combatir lo que es la celulitis. Es de la marca Deli Plus. Ha salido muy recientemente al mercado. Y lo que te promete es reducir la celulitis en las zonas reverdes, como en los brazos, vientres, caderas, cartucheras, glúteos. Esta crema trae 200 mililitros y su precio es de 3,50 euros. La particularidad de esta crema es su aplicador. Tiene una especie de bolita que masajea la zona a la vez que va, si aprieta, va saliendo el producto y masajeando a la vez. Las bolitas, como ya sabes, este tipo de bolitas están frías y te dan un efecto masaje. También puede, también lo dice la crema, que también puede extender la crema con la mano. Esto tiene aquí una especie de candadito, no sé si lo veréis aquí en la cámara, que abre o cierra lo que es el dispensador, lo que es la crema. Ya está cerrado y aunque empuje, pues no sale nada. Y si cuando está abierto, al empujar sale un poquito de crema. Esta es su consistencia y su color. Voy a cerrarlo. Y con las bolitas, pues vas masajeando. Llevo aproximadamente una semanita y media aplicándola. Es suave, es fácil de extender, huele bien, tiene un olorcito agradable. Y lo que sí he notado es que en aquellas partes de mi cuerpo, que la celulitis es más rebelde, que está más incrustada, pues al hacer el masaje, pues como que me duele, ¿vale? Noto como que esto, las bolitas, pues están haciendo su función, que es la de ir moviendo lo que es la grasa, la celulitis, drenándolo y demás. En aquellas partes que tengo una celulitis normal, blandita y eso, pues no noto nada, con masajes agradables. Pero en aquellas partes que está más incrustada, sí me duele. Bueno, pues ya os hablaré más extensamente de esta cremita, de productos acabados, si me gusta, si no me gusta, si he visto resultados o no. Lo siguiente que os voy a enseñar son estos discos de maquillante de la marca 100, que lo he adquirido de la tienda Lidl. El precio aproximado es un euro aproximadamente. Trae 70 discos de maquillante y esta es su forma. Es ovalada, dice que es 100% algodón. Y estos no están cosidos, ¿vale? Pero los pocos que he probado no se despeluchan mucho ni te dejan restos de algodón en la cara. En cada cara tiene una forma distinta, como un dibujito distinto para lo que es arrastrar el maquillaje. Ya os contaré qué tal me va, el producto acabado y por ahora me está gustando. De la marca 100, de la tienda Lidl, también me he comprado este spray térmico para protegerme el cabello de la plancha, del calor, del secador y demás. Por el 100 profesional y se te cuida en cuidado activo hasta 200 grados, ¿vale? De calor. Protege el cabello como un escudo, lo repara y le da brillo. Trae 200 mililitros y ya os contaré si me gusta o no me gusta. A ver, tiene aquí como un piso que es como para evitar que se abra. O sea, así está abierto y así está cerrado. Y ya contaré si me gusta, si no me gusta, si noto algún tipo de diferencia en el cabello y demás. También me he comprado este acondicionador nutritivo que no necesita que enjuagar. Te lo aplique con el pelo mojado y ya procede a secarte el cabello. Es bifásico, hay que moverlo para que sus componentes se mezclen. Y se que actúe sobre el cabello, tanto interna como externamente. Y te acondiciona, te deja el pelo como un poquito más suave. Tiene un olorcito muy agradable, es verdad. Este y el anterior de 100, los dos, tiene un olorcito muy agradable. Trae 400 mililitros y enriquecido con extracto de seda marina. Así que el producto ha acabado, ya os diré qué tal ha funcionado. Lo siguiente que os voy a enseñar es esta máscara de pestañas que la compré también en Lidl. Es la Volumen Máscara. Trae 10 mililitros. Este es su cepillito. La llevo aplicada ahora. Tiene un olorcito como a flores. Huele. Me recuerda un poquito como la Dama de Noche, una cosita así. Y ya os contaré qué tal va funcionando. He comprado también esta protección solar de 50. Es la... El spray solar infantil que me gusta porque es de este tipo. Al echarlo es blanco, pero cuando lo distribuyes se absorbe completamente, no te deja la piel blanca, no es molesto y me encanta. Queda así, de brillantito. Te mete en el agua y no te queda el cuerpo blanco. Es un spray súper bueno, me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, cumple su función, me está gustando mucho. De hecho, cumple su función y encima es económico. El producto acabado, os hablaré de él. En Carrefour he comprado este protector solar de Garnier de la marca de Lial, que todas conoceréis porque es una marca muy conocida y es un protector solar de estos familiares muy, muy conocido también. Tiene factor de protección 50+. Y sé que es un spray hidratante solar. Lo estoy probando, trae 300 mililitros. Y lo estoy probando, pero no me está gustando porque cuando lo echas a diferencia de este que te queda toda la manita brillante lo absorbe, no se queda blanco. Este es así. Se absorbe bien. Pero si echa mucha... Si cuando lo aplicas un poquito más de cantidad que el aire me ha aplicado pues se queda blanco. Te mete en el agua y te se queda todo el cuerpo blanco. Y la verdad es que sonido un protector solar no me gusta porque está en la playa y parece que está... parece un fantasma todo blanco pues no me gusta. No me acordaba que este spray solar era así y bueno, pues lo gastaremos pero no me gusta eso que se te queda el cuerpo blanco blanco al aplicártelo. El siguiente producto es este tónico este tónico de la marca Garnier es un tónico suave para pieles sensibles, delicadas y lo que hace como todos los tónicos pues tonifica y suadiza. Dice que tiene extracto de cerveza ¡Ay, qué cerveza! ¿Qué estaría yo pensando? Tiene extracto de cereza y es para piel seca y muy sensible. Trae 200 mililitros y sus precios aproximadamente son dos euros y medio tres aproximadamente. Y ya os contaré el producto acabado qué tal me ha ido si me ha gustado o si no me ha gustado ya lo llevo mira por donde lo llevo ya y ya os contaré qué tal. Lo siguiente que me he comprado ha sido de estas tiras para limpiar los poros de la nariz es de la marca Dr. Sun y vamos, no es el primero que uso estos tipos de pachecitos los he usado con más frecuencia y sí, me gustan mucho por eso los sigo comprando. Así que te promete que elimina los poros negros y que los limpia. Así que ya el producto acabado hablaré con más profundidad sobre él. De la marca Meca Revolution London he comprado este iluminador este concretamente es el Golden Light que ahora para veranito es precioso. Es así. Y cuando esté más morenita pues se quedará muy muy bonito. Esto no es nada de maquillaje ni de aseo personal esto es una compra en un bazar chino para leer por las noches pues esta es la lamparita nocturna ¿vale? que ilumina la pones en el libro y te ayuda a iluminarte la parte del libro que estás leyendo. Bueno, chicas y chicos estas han sido mis compritas. Si os ha gustado me haréis muy muy feliz si me regaláis un dedito arriba si compartís el vídeo en las redes sociales si me hacéis un comentario estoy abierta a cualquier tipo de idea con sugerencias y recordaros que tengo un canal de blog Pandora Menchublog que también estáis invitados que os suscribáis y sin nada más me despido de vosotros y con un beso enorme ¡Chao! ¡Gracias!